Saludos amigos Fioru, continuamos con estas entrevistas interesantes, en este caso me encuentro con una persona que llevaba tiempito analizando para tenerlo, tenemos aquí The One and Only Jesús Padilla Kilo Racing, hermano gracias por recibirme aquí en tu taller. A la orden siempre disponible. Estoy súper contento de verdad, llevaba tiempito analizando la vuelta, hoy me atreví, si hablamos de fiebre, compartimos una que otra cosita, pero nunca tuve el atrevimiento de hacerte un acercamiento, por razones de mucho respeto, tú me entiendes, sé que tú eres una persona abierta y que atiendes a todo el mundo, pero hoy era el día, se dio, se dio gracias a Dios, Kilo me gustaría que le enviaras un saludo a todos esos fanáticos que van a estar viendo esta entrevista, que de seguro conocen mucho tu trayectoria. Sí, un saludo a todas las fanaticadas de la aceleración y aunque no sean de aceleración de Puerto Rico y donde quiera, aquí disponible siempre mi servicio y pues hablar un poco de mí. Kilo. Tú eres de? Naranjito. Original. Natural. Natural de allí, de Naranjito. ¿Cómo llega? Obviamente reconocemos la trayectoria de años que tienes, muchos logros que definieron tu carrera, que sigue siendo tu carrera, pero de una manera activa y bien productiva en los 2000. ¿Cómo, cómo, cómo llega, cómo, cómo, cómo llega la fiebre a manos de, de, de Kilo? Bueno, fiebre, yo comenzaba, yo no tenía, no era fiebre natural, yo sí me hice, sí me gustaban los carros, una pasión por los carros. ¿Había una vena en tu casa? ¿Alguien que ya bregaba con carros? ¿Tenías una idea de haber visto a alguien que haya un ruido? No, habían carros, pero no eran de correr ni nada, no tenía, no había nadie que tuviera ese tipo de, sí había un, un concuñado, el papá de Bolo. Ajá. Él tenía carros de esos Muscle Car, pero no era que él era fiebre de coger en la pista y tenía de esos carros que eran increíbles y me gustaban mucho los carros. Pero no había nadie con, con ya con, decirte, experiencias de track, de coger, de, de pista y eso, no, nada. Ok. ¿Y cómo entonces nace lo que hoy día es la marca Kilo Racing? Pues yo lo empecé cuando, me acuerdo que tenía un carro, cuando yo compré un Mazda RX4 en el 74, para aquellos tiempos. ¿En qué año? En el 80 y día, en el 78, por ahí, el 80, el 80, el 88 y el 80, sí, era importado, sí. Y, pues, seguí con ese carro como me gustaba y caminaba, cogía muy bien, más que con un carro normal, Corolla, que era lo que había tenido tiempo. Y me envolví un poco y, para esos tiempos, estaban, eh, chopiados, chopiados y estábamos un bien grupito y, pues, nos envolvimos y, tú sabes, seguimos por y poquito a poco hasta que, ya chopiado estaba metido en eso, pero él fue el que me, una de las personas que me metió más a eso fue él. O sea, que hubo, hubo alguien que te dio un empujón, mira, vamos a hacer, vamos a hacer algo, y en aquel momento, ¿qué tenías chopiados? Es lo que tenía en un Dazsons, en, y eran, casi tú sí, como decirte, un Dazsons, un Corolla. O sea, que tus primeras anguillas de fiebre, las recuerdas con, de la mano de chopiados. Más o menos, sí, con bombillos, unos que dicen bombillos, no necesito, sí, también, sí, con esas dos personas, fueron uno de los que más, eh, un, puedo decir, me motivaron a, ah, exacto, sí. Eh, ¿dónde o cómo surge el deseo de decir, oye, yo creo que yo puedo hacer esto de mecánica resto de vida, me gusta esta vuelta? Hablame un poquito de eso, de los principios tuyos como mecánico. Bueno, yo empecé, como te digo, empecé con el G4, le hice modificaciones, siempre lo monté para atrás original después, pero, con eso empecé un motor, a hacer, a ver, cómo era el funcionamiento del motor, buscarle la, 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 la lógica del motor. Y, nunca tuve la, al principio no tenía, tenía el carro, pero no, nunca abrí el motor, después cuando empecé a abrir el motor, que lo encontré como era, que era un motor, es delicado, es fácil, pero es delicado. So, con ese carro, yo empecé a, a hacer cosas, e inventos, y lo querías, así como dice uno, y después, como en el, no me, no me acuerdo el año exactamente, pero yo tenía como 84, 85, 83, por ahí. Yo empecé en, en mi taller, ahí sí, porque empecé en mi taller, allá en Naranjito. Ya, pero ya tenías experiencia previa, abriendo y cerrando esos motores. Sí, 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 yo tenía, ya había prácticamente como el caso. ¿La Fibre comenzó en la calle, o ya desde un principio, este? La calle. ¿Qué pasaba en la calle? En la calle, pues cogíamos, eh, ¿cómo te digo? Perdóname, en la calle sí, pero íbamos, para aquello tiempo, íbamos a Tortuguero. Ok, o sea, que eres egresado de Tortuguero. Sí, Tortuguero, íbamos a Tortuguero, que me acuerdo los sábados, los jueves, y los, eran los sábados, los jueves por la noche, que se cogía allí, no me acuerdo. ¿Me puedes mencionar nombres con los cuales, en aquel tiempo, ya se jangueaba en Tortuguero? Sí, en un montón, había, estaba Beno, Benovel estaba, estaba Berto, Vivo, Turin, que era uno allí de Vega Baja también, estaba el señor, el que tenía una chichaja, de, 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 ¿cómo se llamaba el de la chicharra, que tenía una huevita que era una maldita chicharra, que le decían a la chicharra que el pilón, eventualmente compré esa agua, había muchos, había muchos cajos y todos eran, eh, cajos aspirados, y ni trozos después, a los últimos después, y mucha, mucha gente que había allí, había muchos ajitos en ese momento entre ustedes. Sí, sí, había muchos, estábamos ahí, cogemos, cogemos muy bien ahí, y ahí fue que empezamos, prácticamente. Y eso de Tortuguero entonces fue tomando un poquito más de seriedad, y fue dando nombre y prestigio a lo que fue tu taller de regalos. Exacto. ¿De dónde sale el nombre Kilo? Desde que nací. ¿Eso es un apodo desde, de, de, de... Desde que yo desde nací. De bebé. Sí, de bebé. De bebé. Echa gente lo confunden, pero no es así. Nada que ver. Nada que ver con una cosa. Nada que ver una cosa con la otra, exacto. Ya entrando en Tortuguero, ¿verdad? ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas compartir de aquella, de aquella fiebre de antaño? Detalles, mera, se corría con las gomas de calle, hacíamos estos inventos. Sí, cogíamos con las gomas que decían la, 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 aquella goma era. Las B-50, que decían las B-50, esa goma, esa goma que eran, la, hacían, y que todos no se tienen que las hacían, no me acuerdo. Y con esa goma la cogíamos allí. Los que no podíamos, porque hay gente que tiene slick para ese tiempo, ¿entiendes? Sí, pero no tenemos, así, me acuerdo que tenía un G-100 y anécdotas, así que sí, tengo un Chopeo mismo. Chopeo tenía unos cascos rápidos para aquel tiempo y yo tenía un G-100 también. Y ese casco que él tenía, él cogía muy bien. Y allí un día, pues, cogimos y le gané. Y ahí él, o sea, hubo un respeto, hubo un respeto más, y ahí un respeto más. ¿Cómo, cómo comienzas a, 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 a tener la visión de decir, bueno, yo quiero entonces llevar esto de manera profesional? Eh, ¿cuál fue tu primera visita a la pista legítima? La pista, fíjate, yo no me gustaba mucho la pista. Yo iba con los muchachos cuando ya yo tenía cascos hechos, yo vi las compartidas, pero... ¿Te gustaba mucho más la calle? No, oye, te digo, yo me gustaba armar los cascos, pero yo no me pasaba en la calle, no era... Sí, me gustaba ir allí a Naranjito, ahí donde iba a un sitio que íbamos y cogíamos, pero no era que yo me... Me moría por ir ahí, o sea, que no era pasión. Para mí, yo me disfrutaba más armar un casco a una persona y que cogiera. ¿Siempre, siempre te gustaron más los resultados como mecánico que más resultados tuyos propios de... De piloto. ¿Sí? Me gustaba más. Tú te sientes más orgulloso, ¿entiendes eso? O sea, eso significa que tú tienes un... Tú haces un carro para un cliente mejor que el tuyo. Decirte que no es que yo haga un cajón en el padrón. ¿Y siempre fue la regla? Siempre fue la regla tuya. Siempre lo he sido así, siempre he hecho así. ¿Cómo entonces llegan estos clientes para indirectamente llevarte a la pista? Bueno, ellos cuando ven ya un vehículo que está cogiendo bien y otro y otro y otro, pues es como todo. Te ven que están cogiendo, pero muchos te buscan y vienen de ti. O sea, ven que cajos caminan. ¿Qué carros en un principio ya tú tenías en tu mecánica para fines de dragueo ya directo que tú puedas recordar? Bueno, uno de los cajos primero, los primeros que cogí, el primer cajón coge el DJ fue el que guiaba el Chopeor, para decirte más. Se llamaba el... Que era de Sammy Promotion. De Sammy o Samuel. Sammy Promotion creo que era el carro. Se llamaba... Guau, un Dazun azulito, me acuerdo. No sé, me acuerdo. ¿Te digo, no me acuerdo? ¿Era aspirado o era...? El coge el en 18. El primer cajón cogecía aspirado. ¿Aspirado? Con Jolly. ¿Con Jolly ya? Con Jolly, sí. Y esa vez fue, de ahí fue que empezaron a cambiar las reglas de... Cuando en la pista que cogían el abierto, después querían que tú tuvieras mofles, antes. ¿Ok? Una vez que busé cambia. El Distroger se llamaba el carro, para decirte más. ¿Ajá? Sí, ese carro. Y lo que yo he chopeado, que nunca había aquí en Mazda, y la primera que coge el en 10, lo coge el. ¿Ah, y los coge el? Sí. ¿Como era el nivel competitivo en esos tiempos? Era bastante cejado, era bueno. Había muchos cajos buenos ahí, en 11, 11-0 la categoría, 11-1, 11-2, eso era siempre ahí todo el tiempo. Y ese carro cogió 18, el primero. Después fue el otro, uno de los cajos que también cogió el tío, que hizo 16, guiado por Carlos, el difunto, que en paz descanse, Carlos Vivo. El Dason, que fue el primer tío. Ajá, ese mismo, el mismo carro. Exacto. Y lo guió Carlos Vivo, que en paz descanse, el mismo fue el que lo guió, la primera que coge 10 en segundo, y fue él en ese carro. Él nunca había cogido 10, cogía 11, 11-0, 11-1, 11-2. ¿El tío era 3 cuartos en aquel medio? Yo creo que era meditación, ¿verdad? No, yo no me acuerdo. ¿Y le tenías goma grande atrás, pero era...? No, lo que usábamos era la goma, esos 13, 20, eso lo que usábamos, usábamos que era lo más grande, no estaba picado ni nada yo, ese carro. Ah, no, pues entonces yo lo recuerdo ya un poquito más... Más al frente, sí, quizás. Sí. Ok. Sí, pero no creo que él no lo ha picado, lo que era antes de él, Vivo. Ok. Ajá. ¿Y los 90? Esa competencia fuerte creció mucho en los 90, ¿qué tú me puedes contar de esa...? Esa transición yo me mudé para acá en los 90 y ahí estuvimos, empezamos, estaba empezando con los cajos turbos, en Puerto Rico. Yo estaba haciendo con... estaba Siguel envuelto, con un draster que él tenía de... muchachos se llamaban los checos, que tenía un jeepito de los checos, ellos se llamaban. Y que ese jeep lo tuvo después el Gantt, se lo compró a él. Ok. Y enseguida lo cambió porque no pudo guiarlo, lo guía a un jeep Suzuki, eso quien lo guía a nadie. Y estamos, hicimos ese carro, el motor, y Sigueler que lo tuñaba, porque aquel tiempo sucedió el Sigueler que estaba bregando con mucho, con turbo y cosas así. Y el de Bilito, Bilito hicimos uno también, el cajo de Bilito, que lo hicimos tres fotores, que ahí fue cuando yo me mudé para acá. ¿Qué te llevó a cambiar desde Puerto Rico tan temprano? En Puerto Rico en ese momento el deporte estaba bien... Sí, y siempre estuvo lo que pasa. Y fíjate, ¿te llevas mucho? Bueno, fue la familia, o sea, en Puerto Rico yo tengo mis dos neces, están creciendo, y creciendo en el ambiente como en aquellos tiempos estaba la cosa mala de caliente, no mala, pero caliente. Eso no me gustaba el ambiente que ellos, me gustaba siempre mucho por acá, y me mudé. ¿Bocando calidad de vida? Sí, exactamente. ¿Una vez brincas el charco, qué sucede con Kilo acá? Tuve que empezar a educar a mucha gente aquí, porque la gente decían que esos motores se separaban y duraban dos semanas. Eso yo tuve que empezar poco a poco, hacerle a la gente, explicarle cómo es que trabajaba. Buscar la manera de que confiaran en eso. Darles garantías, y ellos que supieran que son es así, que la gente no sabía lo que hacían, los montaban y se rompían dos, tres semanas, motor dañado. ¿Entendías que había hasta cierto punto un poco...? Me costó un poquito de trabajo para poder hacerlo y crecer, o sea, detuvo tiempo y hacerle entender, pero sí tuvieron los frutos después. ¿Qué comienzas entonces a hacer acá una vez llegas a los Estados Unidos? Ya vienes con un vaqueo de fiebre desde acá, y me consta que la mayor parte de los logros tuyos los haces acá, que es donde más fuerte está la marca de Kilo. Sí, no, cuando me mudé, monté el taller mío, yo trabajé con una persona por cuatro o cinco meses, que me ayudó bastante, y después hice el taller, me mudé, me hice mi taller, y empecé poquito a poco con el taller. Y entonces, uno de los primeros cajos que se hizo fue el Dazun Blanco mío, el que le decían la Aldaba. ¿La Aldaba? Ese cajo que dio Candela como era, y hizo unas cosas locas que nadie le había hecho tampoco, un 12A. De eso vamos a hablar ya mismo. Pues ese cajo, pues, sí fuimos haciendo nombre, y hay otros cajos más que tenía otros clientes también, poquito a poco, y seguimos creciendo. ¿Cómo llega la Aldaba a tus manos, y qué pasó con ese carro? La Aldaba, ese cajo era de un muchacho que yo le hice un motor a él, y él tenía ese carro, entonces, él iba a vender el cajo. Yo se lo compré, yo quería el motor, yo no quería el carro, el cajo yo lo iba a botar, porque el cajo estaba podrido. Pito Pimar, y se entojó de quedarse con el cajo, y vamos a gelarlo, que seguimos Fiberglar, que todo el otro, y yo lo iba a botar, yo lo quería el motor, pero no. Me cambió la idea, y lo hizo todo en Fiberglar, Pito, oye, me invito a un trabajo, lo modificó completo, y se quedó. Y ese fue el cajo con el mismo motor que tenía 2A que yo le había hecho, al muchacho, al cliente que se lo compré. ¿Cómo empieza el, cómo empieza la Aldaba a hacer nombre? Pues cuando, oye, inmediatamente lo terminamos y lo llevamos a la pista, 2A aspirado haciendo 11-4, 11-3, 11-2, así, a carburador. Y a Manuela también, que era una transmisión de G7 normal, no era ni de Turbo 2 tampoco, ni nada. Lo dejamos así, después, eventualmente, lo hicimos ni trozos, pero, oye, me daba candela el cajo, y los pilotos, Pito guiaba bien, primero lo guiaba Freddy, Freddy, le hice en la vaca, Freddy la vaca, lo guió también, ya, de ese cajo lo guiaron mucha gente, sí. ¿Era? El cajo era bien constante, bien, corría mucho, era cuestión de choferes. Muchos los tabitos. Sí, íbamos hablando también, sí, sí, el octavo, sí. Ganador de muchos braques. Muchos eventos, muchos eventos de carros, era una mía, hacer una máquina de hacer dinero. ¿Tú entiendes que ese carro fue el que dio paso a que realmente tú te establecieras? Sí, todo el mundo me pregunta siempre por el cajo blanco. ¿Cuándo al principio? ¿Cuándo al principio? ¿Ese carro desapareció? Está en Australia. ¿Está en Australia? ¿Cómo llega a Australia? Pues, un señor de allá, porque en Australia no tenían cajos que cogían nueve. Ese cajo lo guiaba Gato, después último, el que lo guió fue Gato. Yo le puse un motor ahí, le hicimos así, era para barquetear, no era para coger rápido ni nada, y esa gente se interesara en el cajo, mandaron un e-mail, y yo te lo vendo, si quieres. Sí, no, y me envió el dinero el tipo y se le envió el cajo. Así de fácil, porque Gato tenía mucho, Gato no pudo tener el cajo en el taller, guardarlo. Yo tenía aquí lleno el taller, con el cajo en el medio, eso sabe, mucho. ¿Un mujer para adentro, para afuera? Me parece esa puerta, se fue. Así como estaba, y se lo llevan a Australia, en Australia nunca habían cogido nueve, ni cerca tan siquiera. Y el tipo va allá, y va en el cajo en primer paso, y hizo nueve ocho, sacando el trailer y ponen todavía. Como si es lo que él cogía. Lo que él corría. Sí, ellos lo mejoraron, porque lo tunearon, y cambiaron para la transmisión, y todas esas cosas. Pero yo no lo hace que fuera, échale alcohol, y vámonos por la pista y cargamos la batería. Sin duda alguna, tu legado, tu legado se vio marcado por tus campeonatos en lo que fue el circuito de NHL Sport Compact. Me puedo equivocar, ¿verdad? Pero para eso estás tú, para que me saques de duda. Yo pienso que cuando hablamos de Big Accomplishments, cuando hablamos de un Peak, yo pienso que el R7 te llevó a un nivel competitivo, pienso que el más alto de la historia de lo que es Kilo. Ese carro se convirtió en la cara del taller de un boricua, se convirtió en el orgullo de nosotros en la isla, cuando nos llegaban aquellos magazines. Y era un orgullo, era padilla otra vez, era campeón, porque acuérdate que el magazine era algo importante. Sí, era importante, era importante. Y lo comprabas y lo guardabas, y era la manera de tú poder leer cómo un gringo se expresaba de las ejecutorias tuyas. En el National Traster también, que salían muchas ases. Vamos a hacerte esta pregunta, y me gustaría que me dieras todos los detalles que pudieras. ¿Cómo llegas a competir en uno de los circuitos más prestigiosos de la nación americana en aquel momento para los imports? Era la escena más grande. Sí. Bueno, esa serie empezó en el 2000, creo que fue en el 2001. Yo no sabía de esa serie, en verdad. Yo veo, supe por qué Carlos González estaba cogiendo, y me habló, y me dijo, y yo me puse a mirarlo, porque para aquel tiempo, ¿cómo te digo?, no había el internet, no era igual que lo que hay ahora, ¿entiendes? Había, pero era bien limitado. Entonces averigüé, y me puse a averiguar, y encontré, y vi las categorías. Y decía que el récord de la categoría del moro, del cajón del moro, eran 11 algo. Y yo, 11 algo, todo un bombito al piche. ¿No lo debes hacer rato? No, 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 sí, pero con el DAS, un minera 10, cogía 10 algo así, el DAS. Y yo le dije, espérate, pero aquí hay un problema, aquí hay que resolver este H, y me motivé, e hice un carro. ¿Tú entendías que era necesario dejarle saber a esa gente que había un boricua que estaba corriendo mejor que eso, y había que llegar allí para demostrar la ejecutoria? Era, es decir, como, eso es un sueño que se puede hacer realidad, decirte algo así. En vez de esa oportunidad, entrar ahí en la serie de Necharay, y yo lo vi como tan grande, y yo dije, guau. Este, era como, el primer día, impresionante tú competir, y ver ESPN, y toda esa gente, y guau, no puede ser, esto es posible. Yo creía que no creía que era tan y tan grande, pero sí, lo era. Entonces yo monté el carro, para ese día, para esa serie, y oye, eso fue victoria. Y ya monté dos carros, no fue uno. ¿Cuándo empiezan los eventos? ¿En qué? En el 2002. En el 2002, tu primer campeonato 2004, ¿verdad? En el 2002. ¿En el mismo 2002 ganaste? Sí, ahí fue que monté el primer carro, que fue con el 3 Jotores, que tenemos dos 3 Jotores. Fue 2002, no ganaste tres, y 4 y 5 fue a tu barco, ¿verdad? Exacto, sí. Ok, cuéntame, cuéntame de ese primer campeonato. El primer campeonato, cuando salieron las reglas, yo iba a montar un 2 Jotores, era la idea, yo tenía, pero salen las reglas y te permiten usar un 3 Jotores en la que te llevo el motor. Eso yo lo vi, y dije, guau, espérate, que vamos a ser largo, mejor todavía, más fácil, tengo un motor, tengo un par de motores de esos. Eso va a aprovechar la oportunidad de cogerlo y hacerlo. Tito Chasis en Ocala me hizo el carro, y, oye, yo digo, prendimos, terminamos el carro, lo hicimos completo, eso fue, prendo el carro un jueves, y lo cerré y lo di una botella allí. Tenemos que estar el viernes en Gainville, para coger el primer evento. Cajo sin probarlo, yo sin guiar nunca, hace mil años que no guiaba un cajo, digo, oye, eso fue, pues, todo fue como de, eh. De hoy para mañana, exacto, eso fue así, como, guau. ¿Cómo, cómo, después de tantos años delegando el guía a otra persona, una persona que se disfruta los logros de los clientes, en esta vuelta a decir, eh, esta vez me toca a mí? Sí, fue que vi la oportunidad, y yo dije, espérate, que aquí es que, y no era una categoría que era, porque, eh, un cajo rápido, tú no puedes, son rápido, y yo veía como que no, yo no, tú te a veces tienes que admitir que tú no eres capaz de, o sea, no es capaz que no, no te sientes a gusto, cómodo ahí. Yo vi la categoría del amor, me voy a meter, la voy a hacer, yo sé que yo la hago, y cojo bien. So, se me, 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 me envolví en eso y lo hice, o sea, me gustó y la idea fue. Cuando llegas a Gainville, y participas, eh, ¿cómo te fue en ese primer evento? Ese fue un evento, fue, yo estaba haciendo, una visión mía era de hacer récord en el cajo, porque yo miré como funcionaban los puntos, y yo decía, coño, en cada evento yo puedo hacer un récord. Eso se fue acumulando. Ya, ya con un récord son 10 puntos por encima de... Son 20, son 20, 20 puntos, porque hay que hacer un récord en cada pista diferente. Pero el cajo me dio problemas, porque yo tenía un joli, un invento, una araña que me hizo joli, joli más insomnio, me había hecho la araña. Pero tuve problemas con el cajurador, no me iba de cuenta, ya jiba, porque estaba un problema en el cajurador, y cualifique último y me eliminé en la primera Honda, en la primera vuelta. Pero no me dijeron nada del carro. Pero vi el ambiente, y yo pensé... Viste el ambiente, y tú dices, oye, yo creo que por aquí es que es, y yo creo que me puedo dirigir a lograr algo en eso. Sí, él tenía potencial, el carro tenía potencial, lo que pasa es que tuvimos el problema, y pues yo dije, pues. Pero cuando vine para atrás, me acuerdo de qué, venía frustrado pensando qué pasó, o sea, qué pasó, qué fue lo que pasó, en qué estoy mal. Y cuando llego al taller el lunes, martes, pongo a chequear el carro y el problema en el cajurador. Pero ya yo había ordenado un Webel para el carro, y me llegó el Webel, hice una araña, la hice yo, porque Gato para que el tiempo no estaba cerca por ahí, no me acuerdo de Gato, yo la tuve que hacer yo con unos codos de HKS, me acuerdo, y de ahí para adelante fue otra cosa, de ahí fue. ¿Dónde fue tu segundo evento? En Inglis Town. ¿Subiste al norte? Subí al norte con el carro. Pues allí, allí yo, es joven de uno, porque es un ignorante, porque yo no sabía, es que tú no, tú eres ignorante, no sabes, punto, no, yo venía y cogía, vi el primer pase, el primer pase tuve problemas, se me revaló el pie la gasolina, por el brilloteo, con el problema de los cajos, y el modelo y cosas, se me revaló el pie, y doy el primer pase, y hago, hice 19, 18, 19, o menos, 130 millas, 131, ya iba mal. Pero, por eso, pero, ¿cuál era el récord en ese momento? Eran 10, eran 19, 19, 18, que le había hecho el scone en California. De igual manera, no estás lejos. No, no, estaba lejos, pero tuve problemas saliendo, el cajo botó, se apagó, vos se premié, hice 18, o sea, eso fue el problema. Para el otro pase, que le di, que en el otro hand de cualificación, pues ahí hice 17, o 16, pero yo, en la jornada, que yo le quitaba mis pies, se le quitaba mis pies, para, yo lo que quería hacer récord, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Si yo hubiera sabido, pues, seguía el cajón, seguía hauling, suave, pues, pasaba, pero yo quería hacer récord, era lo que yo le quitaba los mis pies, un, pasaba el cajón, 18, 17, y 16, y, pues, cogimos las cualificaciones, y tumbaba, así mismito, eso mismito hacía, esa era mi visión. Como yo estaba legal por las reglas, pues, no me podían hacer nada, pues, cualifiqué primero ese día, eso fue un sábado, y ya había un bochinche y problemas ahí ajedro. Ya llegamos ahora al punto donde yo quiero llegar, ¿de dónde y por qué surgen tantas protestas, y cómo las manejaste? Bueno, el principio, el lunes, el domingo por la mañana, viene para acá un oficial, me dice, que, Padilla, tú vas a coger este evento, pero no coges nada mismo, más ninguno, tú no tienes un cajón legal, me dijeron ellos, y yo le dije, yo tengo un cajón legal, yo lo hice por las reglas de ustedes, no, que no, que yo no tenía un cajón, que no era por las reglas legales, no estaba legal, yo le dije que sí, pero le dije, no, búscame al director, tú no voy a discutir contigo para adelante, pues, yo quiero hablar con el director, me mandó otro más, y vino con la misma historia, pero aquel estaba como más un poquito rough conmigo, y yo le dije, oye, déjame una carta, firmame una carta, como que tú me quieres sacar de aquí, y yo me voy bien feliz, más contento de lo que viene para acá, le dije, no, yo te la hago, me dijo, pero no, pero le dije, no, yo quiero hablar con Jim, que era el director, Jim Skelly se llamaba, y Jim vino para acá, entonces Jim Skelly, me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, bueno, tú sabes lo que está pasando, pero mira lo que pasa, yo tenía los dos libros de reglas, del 2001 y del 2002, decía que el medio chasis era permitido, para aquel tiempo, pero, no era permitido en el 2001, en el 2002, pues, sí lo permitieron, él vio los libros, se quedó mirando, y me dijo, you are right, me dijo que yo estaba bien, entonces, él me dijo que yo estaba bien, que me dijo, si yo podía subir un libro al carro, para dejarme coger el circuito completo, y yo le dije, sí, pero, ¿cuánto? A fin de cuentas, ¿cuál era la duda con el medio chasis? Que ellos decían que era ilegal, que yo estaba ilegal, porque el medio chasis, ellos decían que era para los front wheel drive, pero en el libro, no especificaba para qué tipo de categoría era, si era front wheel drive, no lo decía, no decía eso, eso tenías tú a tu favor, exactamente, y él lo sabía y lo entendió, y me dijo que estaba ilegal, entonces, pero me dijo, hicimos un acuerdo de ponerle, subirle el casco a libra, porque, todo esto era por presión de los demás competidores, obvio, porque yo estaba, obviamente, cogen el libro de reglas, y lo ajustan a mi necesidad, pero es que, porque estaban valiendo en una categoría que era front wheel drive, el motivo era que yo estaba cogiendo 3 y 4 decimas más rápido que ellos, y eso no se veía bien, es como sandbagging, que estaba como abusando con ellos, eso fue todo el problema de ellos, para ellos quisieron tratar de slow me down, que vaya más lento, para coger con ellos poniéndome peso, entonces yo le dije, pues está bien, y hablamos por teléfono, el lunes, y me llamó, después de haber cogido, me llamó, que si yo le podía ponerle tantas libras, y yo le dije, que sí, que después hicimos las libras, repuse el cajo, fui ajusté el cajo, fuimos otra vez, y cogimos bien hallazgo otra vez, pues vi que cualifique el número uno, pero yo cogía una décima más rápido, ellos no querían que yo cogiera una décima más rápido, querían que yo cogiera, pero ellos pensaban que yo estaba aguantando el cajador, y no estoy aguantando el carro, yo lo estoy dejando quieto, no, no estoy tuneando ni nada, está como está, me estoy quitando ni nada, una décima, me llamaron otra vez, después del otro evento, que fue creo que fue en Maple Grove, o en Abaco, no me acuerdo, y me llamaron, eso me lo hicieron dos eventos, tres eventos, y todo redundado en meter más peso, llegué a un punto que yo me guía más libras, de lo que se permite ponerte en un año, o sea en un año te ponen 300 libras, o sea en un mínimo, o sea en un máximo, o sea que terminaste metiéndole 300 libras al cajador, y con todo y eso siempre estabas en las primeras 5 posiciones de cualificación, y perdí tres eventos, el primer evento como fui, como te dije, el de Inglistán, en Houston, se me quedó el tapón de la gasolina abierta, cuando se inundó el cajador, yo creo que había pasado algo, y fue que se inundó, y uno en Inglistán que no fui, porque era un gasto terrible, yo estaba cogiendo en California, virar para New Jersey, para ir para California otra vez, no, yo le dije no, si ellos aseguran el campeonato, que ellos tienen ese campeonato asegurado juntos, eso no me hacía sentido ir allá, de diez eventos. ¿Qué das campeón en tu primer año de intento, con mucho tropiezo? ¿Y qué es más importante, o cuál fue más sabroso? Ese primer campeonato, por ser el primero, en contra de, nadando en contra de la corriente, o luego de eso, el back to back? Tienen sus diferentes, como decir, preferencias, o sea, no preferencias, disfrutarlo más, este por ser el primer año, y primer, ganarte los primeros wall, y que, es bien, es una, olvídate de eso, que uno tiene el primer campeonato, pero los otros fue más un challenge, porque era un casco, que era menos caballaje, igual de peso, y hacerle competencia a ellos, o sea, hacerle competitivo. ¿Y? ¿Te ausentas en el 2003? Sí. Apareces en el 2004. Ese del 2004, ¿tú tenías algo que demostrarle, o simplemente querías ir allí, a divertirte y entretenerte? No, el 2004 fue... ¿O solamente dijiste, miren, en el 2003 que alguien quede campeón, y yo regreso entonces, el año que viene, y vamos a darle? No, porque en el 2003, ellos me sacaron el carro, el 3 Jotores, tuve que hacerle un 2 Jotores, pues yo hice otro carro, pero para coger la categoría, y ser competitivo, el carro no, yo no estaba, Jerry, no iba a darle el grado, yo no iba allí a llenar un espacio, yo no, yo voy a ganar, a mí me gustaría ganar, no, a todo el mundo le gustaría ganar, ¿verdad que sí? Claro. Pues yo, en vez de irme... Entonces ese año, bregando con el 3CB, ajá, y apareces en el 2004. Cuando encontré donde yo quería, la fuerza del carro, y los números que yo quería, entonces fui a coger el 2004. ¿Qué pasó en el 2004? Igual lo mismo, volvemos otra vez. Protestas, la misma historia, ¿qué estuviste? No, no me protestaron mucho, tanto, pero yo tuve que batallarme un poco, en el 2004, en el 2004 fue fácil, fue bueno, porque fueron los primeros nueve, coger el 3 Jotores, y fue en West Palm Beach, que no fue una pista fría, pues hacía calor, ni todo eso, pero ellos, lo que hacían, eran dándole a los front wheel drive, dándole más, más privilegio, más libertad, exacto, más, permitirle más cosas. pues mira, en vez de regular a este hombre, te voy a abrir a ti, para que entonces tú puedas acercarte a donde estás. Inclusive, cuando empecé con el 2 Jotores, la categoría del 2 Jotores, pesaba 2.000 libras, se supone que pesara 2.000 libras, no, pues yo es para ese año, como yo vine con un 2 Jotores, lo subieron a 2.100, 100 libras, porque yo vine con un cajero, pero tú no tienes un feedback de esa categoría, para decir que le vas a subir 100 libras, eso fue como, pelear con... A fin de cuentas, dominaste la categoría igual, con 100 libras más de peso, ¿era por la inconsistencia de los tracción delantera, o porque realmente tenía un carro, que era el caballo de Troya? Yo tenía el carro para ese tiempo, en ese año, en el 2005, fue que yo, fue más guiar, y ser más... ¿Cómo te digo? Aprovecharme de las desventajas de ellos. Las libertades que le dieron a los front wheel drive, ya para el campeonato del 2005, se reflejaron, porque ya era más parejo entonces. Exacto, ellos estaban más rápidos que yo. Exacto. Y ellos estaban cogiendo 2 y 3 décimas más rápidos que yo. Y no había en ese caso, para invertirlo, no hubo ajuste ninguno. No hubo ajuste ninguno. Algo está un auspiciador grande. ¿Tú crees que eso tenía que ver? Tiene que ver en parte. Compañías que auspiciaban X cantidad de carros. La categoría. Sí. Un Mazda, un Fodor que no, que yo, que no representa a mi compañía, no representa a mí, mis compañías de cloches, de bombas de gasolina, de whatever, ¿verdad? ¿Sabes de lo que te hablo? Skunk, toda esa gente que eran los que. ¿Me entiendes la categoría? La categoría se llama Honda Tuning. Llega, llega este Boricua, para dañarme la categoría mía, que es de Honda Whatever. ¿Tú crees que eso fue por ese lado, que hubo ese castigo severo para... Sí, eso pasó. Eso sí, tiene que ver mucho y pasar en otras categorías también, porque antes, cuando se vino GM y se metió a cogerlo, allá los Honda los tiran contra el piso y los GM le dan, tienen abierto para cogerlo, ¿entiendes? Es lo mismo, eso es dinero también, no te creo. Pero, pero, también hay regulaciones y a veces, uno cree que sí, uno a veces no, pero sí, pasa, eso de preferencia, sí lo hay, de cuando tienen esa... Yo tuve muchas discusiones con uno, con uno, el director que montaron después, Javier Ortega, y yo le decía, Javier, ok Javier, mira lo que está pasando, ya ellos están cogiendo dos de tres décimas más que yo, cuando yo tenía mi otro carro, al principio cuando yo cogí el 2002, yo cogí un evento, tú me ponías 100 libras, tú no, porque era Jim Skelly, pero, y ahora qué pasa, no, después, ¿dónde están las 100 libras de los muchachitos? del domicilio, exacto, yo vengo con esto, yo vengo operando con esto, ya no es un evento, y no, no, que él me decía que no, que necesitamos más, más, tener más información de cómo va el proceso, y yo, óyeme, ¿qué más quieres? Si yo cuando cogí, le dije, sí, invito, y todo lo... ¿No eso está documentado? No me venga a pintar esto como nuevo, porque viene muy fatigado conmigo, inclusive me dice que de qué yo me quejo, si yo el más que ganado soy yo, y eso no es el punto, el punto es, fair es fair, lo que es legal es legal, y yo, tú no has hecho nada por tratar de, como, slow down, eso, esa gente, como ponerlos a coger más lento, no has hecho nada, y no lo hicieron, nunca. Ese 2005 fue entonces tu último campeonato? Sí, ese fue bajo lluvia, estuve que joderme, como decirlo en palabras. ¿Ya te quedas entonces con ese, ese tercer campeonato, en Echerey Pro Compact, te quedas tranquilo, y empiezas a correr local? Sí, hubo un 2006 también, empezaron, pero ahí se fue Echerey, sí, desapareció. Lo cambió con Nopi, fue un, y yo no me motivé mucho tampoco, y no había la, no había la... De Nopi, yo creo que tú participaste en eventos, en eventos regados, pero no, no lleno full. No, yo no fui, yo no era, yo ni iba a Nopi, yo solamente fui a una vez, a Westpambition Eventos, que tuve un problema, con Proyonto, me acuerdo, con Nori, y, pero yo no era, no tenía tiempo. Ya entonces, eso pasó, tienes a tu haber, tres campeonatos, que por lo menos, a nosotros en la isla, ¿verdad? nos llenaba, nos llenaba, cada vez que veíamos la, las magazine, pues uno decía, mira, kilo otra vez, tú me entiendes. Así me llamaba, John, el australiano, me llamaba, otra vez, me llamaba cuando bajaba guiando, ¿me acuerdo? Cuando vine guiando a los sitios. Dándole, fast forward, eh, te has dedicado, básicamente, ¿verdad? a lo que es, la mecánica doméstica, carros de calle, ¿verdad? Ese ha sido tu fuerte. He visto que te has ido quitando, un poco de lo que es el dragueo, eh, básicamente, ¿verdad? Buscando, estabilizar un negocio, el de calle entra, sale, el de pista, son muchas horas de trabajo, es mucho compromiso, eh, pero, no puedo salir de tu taller, sin hablar de, ese pase, ese pase, o el motor, de los siete segundos, el primer pase, que un motor rotativo logra, en los siete segundos, eh, seis me consta, por lo menos, desde mi punto de vista, que trabajaste bien duro, con el varón, eh, Juan, quiero saber dos cosas, quiero, quiero saber si, si eso, tú lo planificaste, si lo tenías en tu mente, era un gol, o simplemente surgió en el camino, la posibilidad de, vamos a lograrlo. Entonces, fíjate, no era que yo lo tenía en mente, yo voy con el cliente, con la amistad, lo que tú quieres hacer, yo no voy a ponerte, hacer esto y lo otro, entiendes, si tú quieres hacer esto, lo hacemos como tú, yo voy con tu boya, entiendes, yo no, yo no vivo de eso, yo no cobro de eso nada, yo no le cobro a ellos muchachos, por eso nada, nunca le he cobrado, yo no vivo de, como te dije, yo vivo de estos carros, el día ese del evento, ese mismo día, el de varón, si, le hemos dado, y él ha hecho cambio, y el que era Celeste, y los seis me lo ayudó, y vamos, oye, vamos siempre a todas, no importa, con más livianos, hace mejor 60 pies, y todo, tiene muchos beneficios, pero yo, no era que estábamos, yo no estaba planeando hacer eso, me llaman, después del evento ese, él se eliminó, el estaba guiándolo, se eliminó en una Honda, era tarde ya, y él me dice, aquí lo vamos a echarle, un poco de meao, al carro, como le dicen los muchachos, echarle un poquito, si tú quieres, para darle un pase ahí, bueno, pues tú quieres echarle, pero yo no tenía una base, ese casco, en cuestión de hacerlo mezclado, ese casco siempre cojó alcohol, él tiene inyectores diferentes, yo tuve que allí, crearme un mapa, matemáticamente hacerlo, sumando y quitando, por porcentaje de inyectores, tamaño y esto, allí lo hicimos así, lo hice así, yo aquí, lo aceleré, se oía bien, y yo, quizás está un poco, cargadito un poquito, pero está bien, es seguro, pero vamos a ver, quién sabe, y aceleraba bien, se siente acelerando, yo siempre, oído tengo, yo por el oído, tengo mucho, como te digo, gracias a Dios, el oído, el fine tuning trabaja bien, sí, yo soy bueno, entonces, pues nada, el business, y dio el paso, ahí así, de la nada, si no era que estaba en plan, y no fue que ellos querían, así, ellos me dijeron, vamos a hacerlo, y yo, pues dale, se le cambia el mapa, ya, y le hicimos el inyecto, primer rotativo en los 7 segundos, por motor, y tiene potencia, además, o sea, fue una total sorpresa, si, estaban buscando, no, estaban buscando ese número, porque el carro está cogiendo, 8-3, 8-30, 8-20, yo no sé si hizo 8-2, pero 8-3 hizo todo el día, está cogiendo, verdad que, todo el día, entonces, cuando tú le echan, el veneno al casco, ellos mejoran, depende del porcentaje, pero que usamos, 150-50, mejoran, .50 el casco, de la nada, bien, bien tuneado, como .50, .40 y pico, y dije, si se da, va a dar un paso, va a coger, pero pues, esto es suerte y verdad, sabe que no sé, el tuneo no estaba, donde era exacto, para el casco, no estaba bien, como te digo, el fine tuning no estaba el carro, no se planificó, porque maybe, no, el mapa yo lo hice allí, allí vino la pista, exacto, no se planificó y se hizo, y así se hizo, y él dio el palo, y cogió y dio el palo, entonces, oye, y yo le dije a él, después de todo esto, le dije, saca el motor, vamos a refrescar el motor, porque esos motores, siempre los venían que estar manteniendo, mantenimiento de un carro, de todo, carro de todo motor, so, él se lastimó la espalda, y no podía ni sacar el motor del carro todavía, desde aquel día, él tiene, está ahorra mejor tosito, pero, el punto de este ahora, es que ahora vamos, ahora si estamos motivados, para hacerlo mezclado, pero mezclarlo bien, como se hace, ya cerrando, esta entrevista, me gustaría saber, ese momento de los 7-9, valida, la carrera de Kiro, es, es ese momento, el que, el que le pone, el que le pone la estrella al arbolito, el que le pone la cinta al regalo, tú entiendes que, que tu trayectoria, es un goal, para uno, pero tú entiendes que, ese momento en específico, son muchos, ya, ya, si, pero, eso es bien importante, valida, valida, valida el nombre de Kiro, en la historia, de que cuando se hable, del primer rotor, o el motor, no Maruat, todavía falta el 3CB, pero el primero, siempre es el primero, exacto, salió de Kiro, si, valida entonces tu legado, si, hay algo más, que te falte por hacer, algún otro goal, que tú digas, fíjate, me gustaría, enamorarle esa marca, fíjate, me gustaría, o sea, estás puesto, para buscar la manera, de que ese 7-9, se convierta, en algo mejor, si, y él tiene potencial, para hacerlo, eso me gustaría hacerlo, te voy a hacer una pregunta, tú le debes algo, al deporte, o tú crees que ya tú, eso nunca acaba, eso no tiene, de una manera u otra, tú vas a estar siempre envuelto, siempre hay algo que probar, si, tú nunca, óyeme, una catedrita, estos motores, yo tenía, el research que yo hice con ellos, yo lo hice, cuando yo me di cuenta, que yo no valía la pena, mejorar, porque me ponían, me restringían, yo dije, pues me quedo quieto, pero un motor de estos, tú tienes infinidad de cosas, para hacer, te lo digo, y crean, me gusta de la manera, en que lo haces, porque dejas este punto, suspensivo, de que, si, este, todavía quedan cosas por hacer, todavía falta algo por lograr, todavía, queda dragueo en mí, todavía hay aportación, todavía queda algo, este, si, que de momento me ves, como que con menos actividad, pero no significa, que estoy trabajando menos, no, 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 si lo hay, pero cuestión de, pero pasa que, de las cosas que hay que hacer, es costoso, hay muchas cosas, pero es, dinero y tiempo, pero si, si hay para, y te la, y te la aportar. tiras hacia atrás, estás satisfecho con tus logros, si, claro que si, bueno, quien no, quien no podía, un algo que tú no te podías, que quizá ni no estaba en tu mente, hacerlo, hacer lo que hice, lo que hice, o sea que, es un logro que tú, a veces lo miras, y te dices, coño, es bravo, eso, no todo el mundo lo ha hecho, ni lo podría hacer, lo entiende tampoco, quizá no digo que no lo puedan hacer, pero, ha sido la escuelita también, de dos o tres mecánicos, que hoy día siguen trabajando, ejemplo de eso, ejemplo de eso, Bolo, quien, cuando habla de ti, se refiere, básicamente, como si fuera, su papá adoptivo, si, ese es el hijo pródigo del taller, como digo yo, y tiene sus propios frutos, claro, fuiste el primero, el fue el primer, el 9 de un asignado nitroso, entiendo yo, que eso es un logro, que lo sientes, como si fuera tuyo, exacto, oye, lo ayudo con el cajo, como quieras, es algo que, que es algo, verdad, algo, es bonito también, el deporte, se siente un orgulloso, de todo eso, claro, sí, queda mucho dragado todavía, queda el dragado, como te digo, no es que, no es lo mismo, pero sí, queda, queda, y hay muchas cosas, que se pueden hacer, es como te dije, cuestan tiempo y dinero, Kilo, gracias por darme esta oportunidad, súper contento, verdad, que bueno, que ahí siempre, sacar muchas dudas, siempre hay algo que compartir, verdad, siempre hay una información, que la gente no, no sabe, y ahora si nos ponemos, a dar detalles, voy a estar aquí, dos horas y media, y no vamos a terminar, trato de tener todo lo más posible, con lo más compacto, verdad, para que esas personas, que nos están viendo, puedan disfrutar de una entrevista, buena, gracias, gracias por darme la oportunidad, de llegar aquí a tu taller, aquí a la orden, y cuando gusten, y saludo a la gente, allá en Puerto Rico, y donde estén, gente, tenemos aquí a Jesús Padilla, campeón en Echerey, orgullo de Puerto Rico, gracias por haber tomado, de tu tiempo, de tu vida, para invertir, en ver este contenido, gracias a Kilo, por darme la oportunidad, y Corillo, manténganse pendientes, que siempre tenemos, unas entrevistas interesantes, en este caso, no es menos que nada, súper contento, el resultado, quedó súper de show, y Kilo, gracias por ser abierto, y darme, traer luz, a muchas situaciones, que por mucho tiempo, traté de buscar la manera, de llegarle, y hoy se me dio, tranquilo, que a la orden, así que amigos fanáticos, aquí tenemos a Kilo Racing, en entrevista con el Stream Drag Photo, un abrazo a toda esa gente, de show, chévere, ¿habías tenido la oportunidad, de hablar de Kilo Racing?